Caperucita roja. Había una vez una niña muy bonita. Su madre le había hecho una capa roja y la muchachita la llevaba tan a menudo que todo el mundo la llamaba caperucita roja. Un día su madre le pidió que llevase unos pasteles a su abuela que vivía al otro lado del bosque, recomendándole que no se entretuviera por el camino, pues cruzar el bosque era muy peligroso ya que siempre andaba acechando por allí el lobo. Caperucita roja recogió la cesta con los pasteles y se puso en camino. La niña tenía que atravesar el bosque para llegar a casa de la abuelita, pero no le daba miedo porque allí siempre se encontraba con muchos amigos, los pájaros, las ardillas. De repente vio al lobo que era enorme delante de ella. ¿A dónde vas, niña?, le preguntó el lobo con voz ronca. A casa de mi abuelita, le dijo Caperucita. No está lejos, pensó el lobo para sí, dándose media vuelta. Caperucita puso su cesta en la hierba y se entretuvo cogiendo flores. El lobo se ha ido, pensó. No tengo nada que temer. La abuela se pondrá muy contenta cuando le lleve un hermoso ramo de flores, además de los pasteles. Mientras tanto, el lobo se fue a casa de la abuelita, llamó suavemente a la puerta y la anciana le abrió pensando que era Caperucita. Un cazador que pasaba por allí había observado la llegada del lobo. El lobo devoró a la abuelita y se puso el gorro rosa de la destichada. Se metió en la cama y cerró los ojos. No tuvo que esperar mucho, pues Caperucita roja llegó enseguida toda contenta. La niña se acercó a la cama y vio que su abuela estaba muy cambiada. Abuelita, abuelita, ¿qué ojos más grandes tienes? Son para verte mejor, dijo el lobo tratando de imitar la voz de la abuelita. Abuelita, abuelita, ¿qué orejas más grandes tienes? Son para oírte mejor, siguió diciendo el lobo. Abuelita, abuelita, ¿qué dientes más grandes tienes? Son para comerte mejor. Y diciendo esto, el lobo malvado se abalanzó sobre la niña y la devoró, lo mismo que había hecho con la abuelita. Mientras tanto, el cazador se había quedado preocupado y creyendo adivinar las malas intenciones del lobo, decidió echar un vistazo a ver si todo iba bien en la casa de la abuelita. Pidió ayuda a un cerradón y los dos juntos llegaron al lugar. Vieron la puerta de la casa abierta y el lobo tumbado en la cama, dormido después de la gran comida que se había dado. El cazador sacó su cuchillo y rajó el vientre del lobo. La abuelita y caperucita estaban allí, vivas. Para castigar al lobo malvado, el cazador llenó el vientre de piedras y luego lo volvió a cerrar. Cuando el lobo despertó de su pesado sueño, sintió muchísima sed y se dirigió a un estanque próximo para beber. Como las piedras pesaban mucho, cayó en el estanque de cabeza y se ahogó. En cuanto a caperucita y a su abuela, no sufrieron más que un gran susto, pero caperucita roja había aprendido la lección. Prometió a su abuelita no hablar con ningún desconocido que se encontrara en el camino. De ahora en adelante seguiría las juiciosas recomendaciones de su abuelita y de su mamá. Con este fantástico cuento caperucita roja puedes pensar acerca de el valor de la prudencia, la necesidad de obedecer a los padres y la solitariedad. El cuento de caperucita roja es un clásico y su base se centra en la necesidad de no fiarnos de los desconocidos, de la importancia del valor de la prudencia y de la obediencia. Cuidado con los desconocidos. Ahora el cuento de caperucita roja podría trasladarse al mundo de internet, en donde algunos lobos se esconden para aprovecharse de los más ingenuos, que como caperucita creen en ellos a pesar de no conocerlos ni de poderlos ver. Este cuento nos recuerda la necesidad de desconfiar en los desconocidos, de mantenernos alerta en todo momento y de no olvidar las importantes advertencias de nuestros seres queridos. Feliz día.